... Bueno, estamos dialogando aquí en un típico día de feria, aquí charlando un rato, bueno, con un productor que lo primero que te vamos a decir es que nos cuentes qué trajiste hoy a la feria, qué categoría trajiste y cómo te fue con la venta. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por esta charla. Trajimos 170 animales más o menos, aproximadamente, entre macho y hembra, de categorías de 120 kilos a 180, todo invernada, de la zona de La Carlota, recién destetado y, bueno, la verdad que hemos tenido un muy buen día porque ha hecho muy buenos precios, la verdad que estamos muy conformes. El tema está, fundamentalmente, qué es lo que va a pasar dentro de 60 días, porque lo que es buen precio hoy, en este país, con la inflación que hay y con los desbarajustes que tenemos en forma permanente, probablemente tengamos que repensarlo dentro de una semana más que vamos a seguir haciendo. ¿Cómo se trabaja? Es vos que tenés experiencia, porque lo que hemos estado charlando un poco fuera de cámara, ¿cómo se trabaja en estas épocas? Cuando hay tanta incertidumbre, ¿cuáles son las herramientas que el ganadero te parece que tiene como para irse cubriendo? Bueno, el ganadero en general, el que hace, recién charlaba con otro productor que hace cría nada más, ese productor en general está mucho más desarmado, porque imaginate que tiene toda la invernada para vender o que vendió y el proceso inflacionario dentro de 60 o 90 días lo mata y él tiene que ahorrar toda esa plata en pesos, guardarla de alguna manera en su caja de ahorro, su cuenta corriente, y dentro de 60 o 90 días todos sabemos que estamos a un punto de desequilibrio que puede terminar en cualquier lado, entonces no tiene armas para defenderse, por ahí la persona que hace un poco más la cadena más larga, que engorda un poco, yo hago también un poco de engorde, se va defendiendo, va vendiendo la invernada para pagar los gastos y el gordo lo va engordando a un ritmo relativamente tranquilo ahora porque hace 3 meses atrás era conveniente tener encerrado en Finlot y hoy perdés 3 o 4 mil pesos, o sea, nos vamos defendiendo como podemos. Y el agricultor, que yo también hago un poco de agricultura, te defendés reteniendo las hojas porque las vas vendiendo a cuenta gotas de acuerdo a tu gasto que tengas, cosa que a veces hay que hacérselo a entender a la política que no lo entiende, que el productor vende de acuerdo a sus necesidades. Eso te iba a decir, trabajaste durante mucho tiempo relacionado también hacia el sector gremial, ¿nunca ha podido en definitiva la política entender al sector o le conviene hacer como que no lo entienda? No, yo creo que no le conviene, yo creo que es la vaca donde tiene que ordeñar y indudablemente tenemos un serio problema de representatividad en todos los aspectos, no solamente en los gremiales, en los productores, sino en la parte política que no accedemos a los lugares que corresponden y nos termina pasando de que el 0,25% del territorio nacional donde vive el 40% de la población dirime los destinos de nuestro país donde el 80% de los ingresos de divisas lo hace el sector agropecuario. Y nosotros no terminamos de entender que hemos dejado de elegir a nuestro presidente porque la parte provincial o la parte del interior del país ya tiene poca incidencia en la elección de nuestros representantes. Es bastante más complicado porque desde el 2000, desde 1983 que se cambió el sistema electoral, el sistema de representatividad del interior del país es muy vago, ya que el 40% del electorado está radicado en la ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y con el 10% de diferencia de los votos elegís al presidente. Entonces es muy poca la arma que tenemos nosotros para tener cierto peso como teníamos mucho tiempo atrás. ¿Se puede ser productor agropecuario y usar algo del tiempo para ocupar los lugares que si no, evidentemente lo va a ocupar otro en lo que es todo el quehacer político de la vida del país? Yo creo que sí, el tema es que hay que encontrar a la gente que le guste, que tenga pasión para hacer el gremialismo rural y que realmente nos represente de esta manera y sin medias tintas porque estamos en un momento tan crítico que no podemos estar con medias tintas y creo que sí que se puede hacer, hay que buscar a la gente nada más. ¡Gracias!